MENUDO CAOS Voy a tener mucho que hacer después de que te mate Ven por mi padre, es hora de acabar con esto Si hijo mio, ya es la hora MENUDO CAOS MENUDO CAOS ¿Sigues con vida? Mi mundo te está sangrando por tu culpa Yo jamás he pretendido matarte, Espartano Pero no me dejas otra opción Tu títere te ha fallado, Gaia Tal vez debiste elegir al otro Ya basta El padre y el hijo morirán juntos No, no, no! Tu da la pos complicar No, no, no! No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a poner vida a este Khao! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pulpina! ¡Vamos! ¡Vamos, Pulpina! ¡Vamos, Pulpina! ¡Vamos, Pulpina! ¡Vamos, Pulpina! ¡Vamos! ¡Vamos, Pulpina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!